Fue Fuera de alcance cayó de una cornisa Malo, cruel y egoísta falló sin espejo Tus árboles se enojan con el viento Debajo están las hojas, están muriendo No es falta de fe Frío, tan frío quedó el aliento Aire, irrespirable Audo El veneno Los árboles se enojan con el viento Debajo están las hojas, están muriendo Los árboles se enojan con el viento Debajo están las hojas, están muriendo No es falta de fe 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 Unos árboles se enojan con el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.